Buenas tardes, los invitamos a tomar asiento. Comenzamos la agenda académica de esta tarde con el conversatorio Las operaciones aéreas en la Alianza del Pacífico. De paso, les recuerdo que pueden unirse a nuestra conversación en Twitter con la etiqueta numeral en LogísticaAndy, en la cuenta arroba Andy-Colombia. Les recuerdo que al finalizar este bloque recibirán un mensaje de texto en sus celulares con un vínculo para que evalúen el evento. Su opinión es muy importante para nosotros. Invito a la tarima a los panelistas, los doctores Lucas Rodríguez, Jefe de Oficina de Tráfico Aéreo de la Aeronáutica Civil de Colombia, Andrés Bianchi, CEO de la TAM Cargo, y a Luis Ignacio Librero, CEO de PESCO. Este panel será moderado por el doctor Gilberto Salcedo, expresidente de la Asociación Colombiana de Transportadores Aéreos. Si el público tiene preguntas, puede transmitírselas al personal de apoyo de la ANDI. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Primero que todo, muchas gracias a la ANDI por esta invitación, a nuestros panelistas en el día de hoy, que dicho sea de paso, tenemos un panel de lujo. Aquí estamos, como bien nos lo mencionaban anteriormente, el Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo de la Aeronáutica, Lucas Rodríguez, Andrés Bianchi, que es el CEO de los temas de carga en la aerolínea LATAM, y Luis Ignacio, que dicho sea de paso, es un gran empresario del sector de la pesca, con quien ya hemos tenido acá la oportunidad previa de empaparnos sobre su compañía y sobre su negocio, que ojalá nos pueda contar por lo menos algunos puntos acerca de cómo lo están haciendo y de verdad que vale la pena oír esa experiencia. Bien, lo primero que quiero decirles, y voy a ser, digamos, muy sucinto, yo no me voy a sembrar acá en la palabra, solamente como por dar un contexto general de este panel. Nuestro objetivo hoy, como bien lo dice el nombre del panel, es hablar de la importancia de las operaciones aéreas, de la conectividad aérea de cara a los retos comerciales y de integración que tiene la Alianza del Pacífico actualmente. Y pues sin duda alguna uno puede iniciar, digamos, este escenario sin decir, digamos, claramente que la conectividad aérea y el transporte aéreo juegan un papel fundamental, no solamente en materia de transporte de pasajeros, de la realización física de los negocios, se mueve la gente, la movilización de las personas, la concreción de los fines de turismo, de hecho cada día cobra más importancia y por lo menos en Colombia, como se lo hemos oído al gobierno nacional, pues estamos viendo allí el nuevo petróleo y sin duda alguna en lo que tiene que ver con el transporte de la carga y obviamente la materialización y la concreción y el aprovechamiento de este instrumento y de otros tantos que, dicho sea de paso, ha venido celebrando el país en los últimos 15 años y que hoy nos permite, digamos, hacer un alto en el camino y decir que tenemos ingreso casi al 70% del PIB mundial, pero eso hay que materializarlo y parte de esa materialización sin lugar a dudas es lo que nos ofrece el transporte aéreo. Aquí, sumado a lo anterior, hay que poner unos hechos sobre la mesa, el crecimiento que ha tenido el transporte aéreo en Colombia, que no es un fenómeno exclusivo de Colombia, sino también de los países de la región, en donde más o menos desde el año 2003 pasamos de tener algo cercano a 10 millones de pasajeros al cierre del año pasado, cerca a 36 millones de pasajeros. Y, pues, sin duda alguna, otros aspectos que son muy relevantes, por ejemplo, lo que implica la derrama económica del transporte aéreo en otros sectores de la economía, que lo comentábamos hace unos minutos, en donde por cada 100 dólares que se invierten en transporte aéreo, según estudios que ha realizado la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, son más o menos 360 dólares los que se terminan moviendo de alguna manera en la economía. Y ni qué decir del tema de empleo, de productividad, de eficiencia, y sobre todo una industria o un medio crítico para algunos de los sectores industriales que tienen especialización en cierto tipo de productos, los perecederos, joyería, cosas de alto valor, farmacéuticos, en donde definitivamente su opción y su alternativa, por lo menos actual, está situada en el transporte aéreo. Y bien, solamente para cerrar esta introducción, quisiera dejar planteado también otro hecho que es muy relevante y que es referido al tema que nos convoca hoy, y es el referido al tema de carga. Y es como, si bien Colombia en particular ha tenido un crecimiento en el transporte internacional de carga desde el año 2007 al año 2017, es decir, en una década ha crecido la carga aérea en aproximadamente un 27%. De cara a los países miembros de la Alianza del Pacífico, su participación en este mercado de carga sigue prácticamente igual. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo bien interesante por hacer. Hoy venimos básicamente a entender, diría yo, tres cosas. Uno, tener en cuenta cuáles son como las tendencias que tiene este sector hoy en día, que aquí les voy a hacer una confesión, y es que tuvimos una reunión previa los cuatro a este panel, y se da uno cuenta que falta todavía algo de información y de conexión, digamos, entre la parte del cliente y el operador aéreo, en donde si bien hoy el operador aéreo está viendo unas tendencias en la forma de transportar la carga, de hacer sus cosas bien hechas y de ver cómo adapta su servicio al industrial, el cliente tiene, digamos, todavía a veces unas visiones tradicionales frente a la forma en que se están haciendo, y yo creo que aquí hay cómo venir empatándolo. Y lo otro, además de las tendencias, mirar cuáles son estas perspectivas, y de hecho dejar planteados algunos de los temas y de las soluciones que podamos vislumbrar en el corto y mediano plazo para mejorar estos flujos comerciales. Entonces, sin más preámbulo, quisiera iniciar con Lucas, el jefe de la Oficina de Transporte Aéreo, y que nos contara un poco acerca del tema de tendencias y de prospectivas, sobre todo porque en estos días, y él lo corroborará el director de la Aeronáutica Civil, el doctor Juan Carlos Salazar, que de hecho no pudo acompañarnos en el día de hoy, estaba anunciando que para el año 2030 vamos a tener una mega, una meta grande de pasajeros, casi en los 100 millones de pasajeros para el año 2030, y el propósito también es duplicar la carga que se moviliza hoy en día en el país para todos nuestros efectos. Por favor, Lucas, bienvenido y adelante, por favor. Primero, mil gracias. El director le envía sus disculpas, pero hubo cuestiones de último momento que no le permitieron asistir. Entonces, soy un suplente. Bueno, iniciando de una vez con lo que nos hablábamos, es sí, de hecho, la gran meta que vemos tan ambiciosa en términos de transporte de pasajeros y transporte de carga, de hecho, no es exageradamente ambiciosa, como uno lo podría pensar en un principio, sino que se alinea con la mayoría de forecast que tienen las grandes compañías de consultoría y las grandes manufacturas de aviones y demás sobre nuestro tráfico. Por ejemplo, nosotros tenemos un crecimiento esperado del 8% y eso no es algo que lo sacó la Aerocivil, sino que es una tendencia que está viendo la industria internacional sobre el crecimiento del transporte aéreo en Colombia. Y eso es en términos de operaciones. Es cierto que estamos más enfocados en pasajeros generalmente, además porque es lo que la gente, en últimas, un gobierno es una entidad democrática y lo que más normalmente le importa a la mayoría del público es el transporte aéreo de pasajeros. Pero la duplicación de la carga es algo que también está muy en línea con lo que ha pasado en la economía colombiana en los últimos años. Estaba viendo las cifras y el crecimiento compuesto entre el 2009, que fue cuando tocamos fondo por el efecto de la crisis del subprime en Estados Unidos, ha sido básicamente el 4% anual desde ese momento. Actualmente debería, dadas las tendencias internacionales, deberíamos aumentar, ese crecimiento debería aumentar. Entonces, definitivamente, a veces, cuando yo me pongo optimista que tengo esos momentos, a veces me parece que la meta de duplicar la carga puede quedarse corta. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Bueno, siguiendo con Andrés, yo quisiera oír la óptica del operador y entender también un poquito cómo lo están viendo ustedes. ¿Cómo ven, digamos, esa perspectiva? ¿Cómo ven, digamos, este planteamiento que está haciendo hoy en día el mismo gobierno colombiano en términos de duplicar estos volúmenes de carga y de llevarnos casi a 100 millones de pasajeros? Sobre todo con una cosa que es muy importante y que me gustaría también que lo abordaras, Andrés, y es lo referido a cómo también la tendencia de carga está muy atada a lo que está sucediendo en pasajeros. No solamente por una lógica de optimización permanente que tienen las aerolíneas de cómo, de pronto, conjugar los dos negocios en una sola aeronave, sino en también cómo por esta misma vía se están mejorando frecuencias, se está, digamos, de alguna manera robusteciendo este sistema logístico. Por favor, adelante, Andrés. Perfecto. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Pese a mi acento, es un placer estar acá porque yo soy mitad caleño, así que es como estar de vuelta en la casa. Y, yendo a tu pregunta, yo diría que lo primero es, uno de los más grandes cambios que ha habido en los últimos 10 años en la industria de carga global, es que se ha trasladado mucha carga desde el movimiento en aviones cargueros dedicados a aviones de pasajeros. O sea, el desarrollo de aviones como el 777, que es un avión, no sé, muchos lo conocen, un avión de pasajeros que reemplazó el 747, que tiene un volumen de carga enorme, permite hoy día mover para algunos tipos de carga prácticamente la misma cantidad de kilos en un avión de pasajeros que en un avión carguero. Y como eso es un producto combinado, donde van arriba pasajeros y abajo carga, es mucho más rentable para la línea aérea y permite generar redes muchísimo más robustas y amplias que las que se generaban solamente con aviones de carga. Entonces, ese es probablemente el desarrollo más relevante hoy día cuando uno ve las redes en el transpacífico, entre Asia, entre Asia, en Estados Unidos, en el transatlántico, Europa, Norteamérica. Eso es una cosa que las galorinas están usando en forma muy agresiva como medio de transporte y tanto las agencias de carga como los shippers están aprovechando esta oportunidad porque también les permite acceder no solamente a mejores tarifas, sino a mercados mucho más específicos y en forma mucho más rápida. Lo conversábamos con Luis. Cuando uno quiere llegar, por ejemplo, con perecibles a Estados Unidos, el puerto de entrada tradicional de los aviones cargueros era Miami. Cuando uno transporta salmón, lo puedes corregir, uno habla de un shelf life de 12 días. Cuando uno logra llegar con un avión pasajero directamente a Nueva York, a Los Ángeles, a Chicago, puede reducir el tiempo de tránsito en tres días. 25% más shelf life para el productor a una fracción del costo. Entonces, ese es probablemente el desarrollo desde el punto de vista de oferta más relevante. Ahora, en lo referido a la región, yo diría que el cambio que está resultando más interesante es la región históricamente ha exportado más que nada perecibles. Nosotros somos importadores de bienes manufacturados y exportadores de perecibles. Salmón y pescado desde la región, espárragos, flores, etc. Y lo que ha sucedido en los últimos tres o cuatro años es que se han abierto mercados que antes no existían, particularmente el mercado chino. Hoy día, por ejemplo, Chile, que es uno de los principales salmón del mundo, está mandando aproximadamente un tercio de su salmón hoy día va directamente a China. Salmón fresco en avión desde Santiago hasta Shanghai. Eso es un desafío enorme logístico para los productores y para las aerolinas que tenemos que responder. Y está generando un boom de demanda que está haciendo que cambien las redes logísticas en la región. Y esto está poniendo presión, lo conversábamos, a las tarifas, por ejemplo, para llegar al mercado americano, tienen que competir hoy día con las tarifas que paga la carga que va al mercado chino. Y eso se ha visto, a su vez, contrarrestado por la caída de la demanda hacia la región, lo que hace que el precio de equilibrio relativo que hay entre importaciones y exportaciones cambie. Y eso está haciendo que también tengamos que, como aerolíneas, como agencias y como productores, pensar nuevas redes de logística para responder a este escenario. Yo creo que el potencial de desarrollo que tiene Latinoamérica hacia adelante en términos de carga aérea es muy, o sea, no es poco realista pensar que se puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestras industrias están bien posicionadas para lo que los clientes quieren, en términos de perecibles, que tengan buena calidad, buenos controles sanitarios. Y la carga aérea es un enabler clave para lograr eso. Mucha de esta carga va a transferirse del mercado marítimo, por ejemplo, al mercado aéreo, en la medida que se desarrollan productos más interesantes y de mejor calidad. Perfecto. Gracias, Andrés. Pues, Ignacio, por favor, cuéntanos un poco sobre tu compañía y cómo es ese proceso logístico y cuáles son, digamos, como los principales retos que tienes tú como cliente de cara al transporte aéreo y tú, un poco, la dependencia que tiene tu producto frente a esta forma de transporte. Sí, gracias, Gilberto. Pues, antes que nada, muchas gracias a la ANDI y a todos los organizadores por permitirnos estar acá y hablar un poco sobre Pesco. Pesco es una compañía conformada en Estados Unidos por productores colombianos, tanto de trucha como de tilapia. Soy principalmente el fundador y, pues, para nosotros el tema de tendencias ha sido fundamental, debido a que la alimentación saludable es la que ha ido marcando la tendencia de la proteína blanca o alimentación, en el caso nuestro, como pescado. Y, claramente, la dependencia de las rutas aéreas y de la conectividad a través de vuelos aéreos es la única solución logística que encontramos hoy en día. Entonces, pues, hoy en día el sector del mar o la acuacultura, sobre mar o sobre ríos, lamentablemente, por diferentes factores, no está dando la cantidad de proteína que se requiere para alimentar a tanta población que viene con un crecimiento demográfico. Eso es lo que ha marcado una clara tendencia, una clara inclinación hacia Colombia, hacia volverse un productor acuícola en trucha y tilapia, de los más fuertes en el mundo, y el principal hoy en día hacia Estados Unidos y Canadá. Nosotros somos el principal exportador en el país de pescado fresco hacia Estados Unidos y Canadá. Estamos moviendo 400 toneladas mensuales de pescado fresco hacia Estados Unidos y Canadá. Y, claramente, el cumplimiento de nuestros contratos depende altamente de la conectividad, de la frecuencia de los vuelos y de las tarifas de los vuelos. Entonces, para poder abastecer esas tendencias que indican que cada día el consumidor, que es un milenio, que es un consumidor cada día más exigente, quiere tener su proteína a tiempo el día que tiene que ir a la tienda, pues, en el medio está la logística y es la logística aérea. Nosotros somos productores, hacemos un enorme esfuerzo desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que arrancamos pesca, sigue el proceso, sigue la colocación del producto en puerto, pero siempre en el medio estamos sujetos a que llegue el avión, a que la carga se pueda liberar o se pueda despachar, y a que nos llegue a nuestra propia compañía en Estados Unidos. Por tal, somos lo que decimos de la granja a la mesa, un producto que estaba nadando en algunos de los lugares de Colombia, lo logramos colocar en la mesa de algún consumidor colombiano o canadiense entre 32 y 48 horas. Eso implica que hay una logística en tiempo real y muy precisa, donde no podemos fallar un solo segundo en ninguno de los aspectos que están intrínsecos en toda la cadena de suministro de logística de nuestro negocio, donde el factor aéreo es fundamental para cumplir. Nos podemos tardar tres años en lograr un contrato con Walmart, pero lo podemos perder en un segundo con una llamada, porque no llegó ese producto a una tienda en algún lugar de Estados Unidos o con Costco, o con Publix, o con Darden, o con cualquiera de las grandes superficies con que trabajamos a nivel mundial, enfocados en Estados Unidos y Canadá. Si nos vamos a la Alianza del Pacífico, donde también hay una alta tendencia e incluso más marcada, porque Estados Unidos y Canadá en consumo por cápita de pescados es muy bajo, tiene un consumo por cápita de 7 kilos por cabeza por persona, cuando Chile, Perú, tienen 30 kilos. Es decir, hay un consumo mucho más alto que lo que podemos tener en el mercado principal, que es Estados Unidos. Pero ahí sí no tenemos la conectividad que requerimos, no tenemos la prontitud de los trámites, no tenemos una cantidad de desventajas que nos permitirían llegar a otro mercado en un tiempo también de tres horas de vuelo. Entonces, también, bien como comenta Andrés, pues Chile es un exportador fuerte de salmón, pero lo hace hacia muchos destinos. Nosotros en Colombia hoy en día solo cubrimos lo que es Estados Unidos y Canadá, pero claramente venimos en un crecimiento por esa tendencia que nos estabas indicando, Gilberto. Entonces, es un tema a mejorar en nuestro país, la conectividad, el cumplimiento de los vuelos, porque, como repito, nos tiramos mucho tiempo procesando y trabajando con un equipo de 600 personas y logra muchas veces en la semana quedarse el pescado día y medio en un puerto que no tiene cadena de frío, que no tiene condiciones de almacenamiento, que el vuelo no se va, pero los pasajeros sí se van. Entonces, ahí es donde a nosotros nos preocupa altamente una tendencia de crecimiento de carga en pasajeros. Porque, por ejemplo, en este momento estamos a punto de perder un contrato con el principal retailer del mundo porque no estamos llegando a JFK, porque siempre hemos estado llegando a JFK y por alguna decisión de las compañías aéreas no están teniendo la misma frecuencia que necesitamos a Nueva York. Nos vemos obligados a aterrizar Miami. ¿Eso qué implica? Pues uno diría, no hay problema, coloque el producto en destino, ¿cierto? No, hay que montarlo en un camión y subirlo 32 horas hasta el destino final. Son tres días de vida útil que pierde el producto. Entonces, el cliente, ¿qué dice? Compro en Costa Rica, compro en Honduras, compro en Ecuador, compro en Brasil, compro en otro país, pero no compro en Colombia. ¿Por qué? Porque los otros países sí tienen esas rutas claramente definidas y no dependen tanto los productores de esas aerolíneas como tal. Entonces, ese es uno de los compromisos de nuestra compañía, es trabajar con el gobierno con las aerolíneas. Y perdón la intervención tan alta, pero es que ese es el punto que nos hace perder el sueño todos los días, el incumplimiento o las altas tarifas o las condiciones cambiantes de un mercado que debe ser muy preciso. Es como la utopía, el pez que se muerde la cola. Tenemos que ser muy cumplidos, pero no lo son con nosotros. Entonces, siempre estamos en riesgo en este sector. Bien, muchas gracias, Luis Ignacio. Lo que uno ve, digamos, en una primera fase es que hay una serie de problemas y unos que sonarían un poco más estructurales que otros. Y estamos hablando de cumplimiento, por lo menos desde la perspectiva del cliente. Carga versus pasajeros, un poco las tensiones propias de capacidad, bien aeroportuaria, bien en las aeronaves, para efectos, digamos, del transporte de carga, e incluso temas tarifarios. Entonces, Andrés, que de alguna manera también tiene que ver mucho con la forma en que se desempeña el movimiento de carga hacia el norte y del norte hacia abajo, que nos comentabas hace un rato, y obviamente la necesidad de que los aviones no solamente salgan llenos, sino que regresen llenos para poder ser de alguna manera competitivos. Yo, digamos, más allá de estas, y vamos a ir desarrollando los temas, quisiera oír un poco de parte de Lucas, viendo desde la perspectiva del gobierno, y es, digamos, claro, se ven problemas, pero al mismo tiempo ve uno, por ejemplo, el caso de Bogotá, que Bogotá hoy en día está consolidado como el gran hub de carga de la región. De hecho, el principal puerto, digamos, de carga aérea de la región está en el Dorado, y pareciera de alguna manera, cuando uno dice esta noticia, a veces la gente dice, ¿en serio? Sí, pareciera como si fuera una cosa un poco más espontánea, pero al final del día la pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Es necesario que el gobierno, qué es necesario que haga el gobierno, digamos, para promover, para incentivar y para fomentar de alguna manera, con algunos de estos elementos que además tienen una base de costos de operación en los aeropuertos y necesitan, digamos, de algunas condiciones y de algunos incentivos para que esto también suceda. Entonces, un poco para llegar a esa meta de duplicar, que dices que de pronto se puede quedar corta, ojalá fuera a triplicar, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son, digamos, como esas condiciones que pueden salir desde la política pública? Bueno, estaba haciendo el cálculo de qué crecimiento anual promedio necesitaríamos, es 5, 8 para duplicar, o sea, no es tremendamente loco, dadas la elasticidad contra el crecimiento de PIB que tiene el transporte aéreo en carga, es bastante lógico, pero llegando a la pregunta, como lo ve la Aerocivil, es básicamente dar facilidades. Nosotros estamos en una economía capitalista, el mercado ha mostrado que responde rápidamente cuando lo liberamos, eso no solo ha pasado acá, pasó en Estados Unidos, en el 78 con las tarifas de pasajeros, pasó acá en 2012, como uno ve el crecimiento, una vez se liberan las tarifas, y empezar a facilitar, y esa es una labor que hemos estado haciendo en este gobierno, empezar a facilitar los trámites, por ejemplo, que hablábamos en el almuerzo, más o menos 14 impuestos que tienen la carga y los tiquetes aéreos. Simplificar en muchos casos, hemos tenido reuniones con IATA donde nos dicen, oiga, ni siquiera me bajen los impuestos, simplifíquemelos. El problema ya ni siquiera es pagar el impuesto, sino que usted además le mete 33 excepciones, 12 tasas, y yo me quedo loco con eso. Estamos en esa parte también, para nosotros definitivamente es importante, sería óptimo disminuir la carga impositiva, de todas formas está el marco fiscal que ustedes, con el que todos conocemos, que hay una serie de presiones, pero estamos en esa labor de facilitar tanto los operadores, como estamos, este año hemos firmado 48 acuerdos bilaterales para quintas, tenemos abierto terceras y cuartas con casi todos los países del mundo, y queremos firmar, tenemos la gran meta soñada de firmar al menos 12 más, vamos a ver si se logra, porque es bastante ambicioso, pero eso fomenta la competencia, y mayor competencia es mayor, mejores precios, y mejor conectividad para los clientes. Gracias Lucas. Andrés, siguiendo en la misma línea, ¿qué hay que hacer? Desde tu óptica, ¿qué se pudiera hacer para fomentar, promover e incentivar este movimiento de carga, por un lado, pero adicionalmente pensando de cara a la Alianza del Pacífico, y específicamente en el Valle del Cauca, ¿cómo plantear la posibilidad de que acá pueda eventualmente existir un hub que ayude a fomentar este comercio vía aérea en el valle? A la primera pregunta, yo diría que son cuatro temas cruciales para poder fomentar el crecimiento en la industria. Uno, infraestructura, dos, costos, tres, procesos, cuarto, regulación. Infraestructura, cuando uno quiere crecer, se encuentra con aeropuertos que no tienen las instalaciones adecuadas, por ejemplo, hablábamos de exportar perecibles desde Cali, no hay un cooler, una sala refrigerada para almacenar la carga mientras que se baja del camión y sale el avión, y eso es como una condición, o sea, básica para poder hacer el negocio. Hay aeropuertos que no tienen infraestructura, o sea, el loader es la maquinita que permite subir y bajar la carga al avión, muchos aeropuertos no la tienen, entonces queremos avanzar un negocio y las restricciones no, el avión puede solamente llevar carga en la mitad. Entonces, es invertir en infraestructura y equipamiento que permita habilitar el negocio. En segundo lugar, que esto sea un costo razonable. Hoy día enfrentamos en la región aeropuertos que tienen costos altísimos para empezar operaciones, entonces el riesgo que toma el operador, o incluso cuando hacen acuerdos combinados con un shipper, es muy alto porque la inversión que se requiere para lanzar el negocio toma mucho tiempo en recuperarse, y otras regiones han hecho mecanismos alternativos de ofrecer subsidios o rebajar tasas para los primeros años de operación, y eso no siempre se consigue en Sudamérica en general, y en la Alianza del Pacífico. En tercer lugar, los temas de proceso, como decía Lucas, hay un montón de temas donde es engorroso, la carga se demora en salir del aeropuerto porque hay que hacer cuatro chequeos, o se demora en llegar, entonces para un productor, lo ideal es llegar lo más cerca posible de la salida del vuelo, cosa de poder hacer todos sus procesos en forma ordenada, pero si el proceso de recepción de la carga, porque el aeropuerto está mal diseñado, o pedimos listas de chequeos muy largas, lo hace difícil, se vuelve una alternativa poco viable. Y finalmente regulaciones que sean más orientadas al crecimiento que al control y a la restricción excesiva, y en muchos casos incluso cosas anticuadas, por ejemplo, cuesta creer que hoy en día todavía tengamos que depender, demandar una cantidad enorme de papeles con la carga para que la aduana del otro país la pueda procesar, cuando en el grueso del mundo se hace en forma electrónica. Entonces, la habilidad de generar un proceso eficiente se restringe muchísimo por la falta de visión que hemos tenido en general en la región para modernizarnos en temas regulatorios. Gracias, Andrés. En resumen, digamos, los retos están en infraestructura y equipamientos, obviamente, para el tema, costos razonables, una regulación inteligente, podríamos calificarla así, y procesos eficientes. Gracias, Luis Ignacio. Aquí, digamos, también nuevamente desde la óptica del cliente y viendo claramente que el transporte aéreo implica una cadena de servicio compleja, que involucra aeropuertos, a la gente de carga, a la aerolínea, donde podemos ver, digamos, unos temas también, digamos, de mejora para el doliente, para quien, como nos lo expresabas ahora, pues también tiene sus compromisos, no sólo de cumplimiento, sino de calidad, y qué pudiéramos hacer, y digamos un poco en tono de recomendación, aprovechando acá la autoridad e incluso a los operadores aéreos, qué se pudiera hacer mejor. Gracias, Gilberto. Pues desde nuestra óptica, en el país se ha avanzado mucho, desde el gobierno anterior, con la unificación o la integración de cuatro entidades que estaban trabajando de una manera independiente. Es decir, hoy en día para la exportación de pescado tenemos a un ICA, a un INVIMA, a un DIAN, a una DIAN y a una policía, haciendo por lo menos las inspecciones en simultáneo, lo cual ha hecho que por eso Colombia sea hoy en día el principal exportador hacia el mercado americano. Eso obviamente es un trabajo que inicialmente se empezó hacia Estados Unidos, porque es donde está la carga, hacia donde está el tráfico, por lo cual nuestra visión es que eso se pueda trasladar hacia la Alianza del Pacífico y los países de la Alianza del Pacífico, de tal manera que esas debilidades que hay o desventajas de infraestructura, de costos razonables, de procesos documentales, ¿cierto?, y de regulaciones, pues vaya así de avanzada como va yendo hacia el mercado americano o canadiense, incluso teniendo en ese mercado que es el principal muchas deficiencias, como mencionaba anteriormente. Por ejemplo, hacia el mercado número uno del mundo para nosotros, que es Estados Unidos y Canadá, seguimos teniendo bajas frecuencias de carga aérea, es decir, no tenemos las que quisiéramos, en los destinos que quisiéramos, nos vemos obligados a llegar a solo tres aeropuertos, Los Ángeles, Miami y Nueva York, pero en el intermedio del país no tenemos muchas más opciones de vuelos directos, entonces nos vemos obligados a tener conexiones, pero en esos aeropuertos, digamos, donde se hacen las conexiones no hay las condiciones. Entonces, toca, por ejemplo, para llegar a Los Ángeles, cruzar México, pero México no tiene condiciones. Entonces, ya han habido varias exportaciones fracasadas o importaciones de nuestra parte con carga perdida porque no hemos tenido esa cadena de custodia en condiciones, donde tenemos que vernos obligados a cada termo de icopor, porque hago una comparación, exportamos el pescado como en una caja de paletas, en un termo de icopor, pero por encima le ponemos un gel pack y nos vemos obligados a meter un chismógrafo, le llamamos, es un temp recorder, que nos va a llevar toda una medición de toda la cadena de frío. Entonces, cuando nos vemos que tocamos esos aeropuertos para poder llegar a un destino, se rompe la cadena de frío, entonces no encontramos una frecuencia de vuelos directos. Si nos vamos ya al caso de pasajeros, nos vemos limitados en cupo para poder cargar. Siempre estamos sujetos a peso o a lanza, muchas veces hemos llegado al aeropuerto, tenemos contratado el vuelo, tenemos contratado el flete, pero no se va la carga porque no se puede ir en un vuelo de pasajeros. Entonces, vemos con gran preocupación que el crecimiento haya enfocado hacia pasajeros porque es donde menos espacio tenemos y donde siempre estamos siendo rechazados, porque prevalece el pasajero y no la carga. Pero para nosotros prevalece nuestra carga para cumplir al cliente. Si a eso nos vamos a los trámites aduaneros y sanitarios para la adencia del Pacífico, pues no hay homologación de entidades sanitarias. Entonces, no hay vistos buenos previos. Por ejemplo, cuando vamos a importar el producto en Estados Unidos, el vuelo está saliendo de Bogotá y ya lo hemos nacionalizado en Estados Unidos. Como ya tenemos un volumen significativo, como les decía, son 82 mil libras de pescado fresco, 40 toneladas de pescado fresco viajando todas las semanas en avión, pues ya conocen la compañía en estos destinos, la FDA lo conoce, pero cuando vamos a tocar otros aeropuertos, pues arrancamos del cero. Entonces, empezamos a sufrir a tener que… Bueno, ya veo aquí como Gilberto conoce, Andrés conoce muy bien Gilberto lo que les estoy diciendo, a tener que esperar el visto bueno, a tener que esperar al funcionario, a tener que ver que las entidades implícitas en el proceso actúen de una manera mancomunada, como ya se está haciendo en el país nuestro. Si a eso vemos los incumplimientos, vemos las rutas con diferentes destinos y paradas, vemos pues muchos temas que afectan la conectividad, la competitividad sin tocar las tarifas. Entonces, claramente, estamos siempre en el medio de un negocio que creemos que controlamos, pero no es así. Andrés, por favor, tiempo para los descargos. Adelante. Bueno, espero que no esté trabajando con nosotros, porque esta historia de horror. La cosa es albedar, no trabajamos con ellos. De hecho, desde que tuvimos la conversación, he estado trabajando, vosotros estaba poniendo el teléfono, a ver si logramos resolver el tema del contrato de Walmart en Nueva York, para encontrar una solución, que por lo menos el panel nos sirva para eso. A ver, yo creo… Ese es el objetivo final del panel, que ustedes hagan negocios. Estoy muy emboscada. Yo creo que, a ver, yo comparto plenamente y nosotros como una compañía que creemos que somos la compañía que mueve más perecibles en el mundo como porcentaje, el total de su venta. Nos tomamos muy en serio. O sea, nosotros entendemos la problemática del productor de perecibles, ya sea pescado, vegetales, flores, de que la cadena de frío no se respete, de que haya quiebres de servicio importantes y estamos trabajando, estamos en medio de un proyecto de rediseñar nuestra cadena de frío porque entendemos que eso es clave. Ahora bien, yo creo que hay que distinguir lo que es la cadena de frío y las cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, para mejorar la conectividad, de lo que son los problemas asociados al tipo de avión que vuela. O sea, el avión de pasajeros casi siempre va a requerir… O sea, el avión de pasajeros pequeño tiene un problema… Y cuando digo el pequeño, es el avión que puede estar volando entre Bogotá y Miami, entre Cali y Miami, que es un avión de un pasillo, etc. El avión White Body, que es el avión con dos pasillos, bastante más grandes, que es el que se puede volar entre Cali y Madrid, por ejemplo, el 330 Iberia, son aviones que tienen una confiabilidad mucho mayor para carga porque tienen un payload mucho mayor. Entonces, cuando nosotros construimos nuestro producto, especialmente el producto long haul, trabajamos en pase aviones White Body porque creemos que nos permiten otorgar esa calidad de servicio mayor. y ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en la conectividad. De hecho, por ejemplo, nosotros movemos la misma problemática que tienes tú con el pescado de Colombia a Los Ángeles, la tenemos nosotros con el salmón que va de Chile a Los Ángeles vía México y la verdad es que es un producto bastante confiable, tanto en lo que nosotros llamamos Flownas Book, que es el cumplimiento del itinerario, como de mantención de la cadena de frío. Entonces, aquí la clave, y es donde también entra un poco el trabajo que tenemos que hacer como ecosistema. Yo creo que si uno piensa en el desarrollo del negocio de la carga, no son las piezas separadas los que lo van a construir, sino que es la integración del shipper, que es el que genera en último término el negocio de comercio internacional, la gente de carga que le ayuda, la línea aérea, el aeropuerto, el regulador, son los que van a construir esto. Y esa integración es la que a veces no se da. O sea, nosotros hoy vamos a tener una conversación de un cuarto de hora, ya hemos encontrado tres oportunidades, demuestra que aparte de todo esto que dije yo antes, un tema muy relevante es la habilidad de conversar y generar confianza. Y eso es un tema que nos inhibe como industria a desarrollarnos. Entonces, eso es un tema importante y de poder explicar todos estos temas complejos de resolver, como puede ser la conectividad entre aviones pequeños y grandes, la falta de aeropuertos, etcétera. Yo creo que ahí, de hecho, encontramos muchas coincidencias en oportunidades que uno podría buscar. Para hacerlo, por ejemplo, no sé cuántos conocen lo que Lucas mencionó de las quintas libertades. Las quintas libertades contra la lineal extranjera tienen la habilidad de entrar a un país y salir a un tercer país, ¿ya? Hacerlo en lo rápido. Eso, por ejemplo, para el mercado colombiano podría permitir que muchos más de estos aviones grandes volaran entre los puntos desarrollados y el sur, dando un beneficio no solamente a nivel de pasajeros, pero también como de carga. Entonces, ahí es donde el regulador también tiene esa palanca para ayudar al desarrollo de la industria. Entonces, me hago cargo de los descargos, creo que son reales, es una cosa que nosotros vivimos en el día a día y queremos, en la medida de lo posible, de sufrirla como la sufre nuestro cliente y resolverla para que no ocurra, pero también queremos ayuda de las otras partes para generar estas conversaciones que nos ayuden a desarrollar no solamente nuevas soluciones, sino mejores productos. De hecho, la solución que le voy a proponer más rato a Luis pasa por una conexión que no sé si me va a querer comprar, pero vamos a ver si llegamos a Nueva York con la tilapia. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bien, no, yo, de hecho, me acaba de llegar acá una pregunta de una conocida representante acá del Valle del Cauca, Catarina Ortiz, representante de la Cámara, que precisamente coincide con lo que vamos a tratar a continuación y que también viene en la zona de descargos para la aeronáutica civil y es, bien, parte de lo que, por lo que atraviesa, digamos, todo este tema de la competitividad país, del costo país, de la necesidad, digamos, de tener un servicio mucho más costo eficiente, pues también está o encuentra también raíces en la forma en que el mismo Estado plantea cierto tipo de infraestructuras críticas para que esto pase y ahí nos encontramos con las concesiones, con las concesiones aeroportuarias que son parte, digamos, de los dolores de cabeza permanentes para las aerolíneas, pero que claramente también tienen, como lo comentábamos anteriormente, ciertas obligaciones rentísticas, hay una visión un poco fiscalista tradicionalmente en el Estado colombiano, en donde se les exige unas rentas importantes, en el caso del Aeropuerto El Dorado, creo que son algo así como de cada 10 pesos 6 tienen que entrar a las arcas del Estado y así digamos replicadas en los aeropuertos concesionados del país. Aquí me dice la representante Catalina que la concesión acá en el aeropuerto que le sirve a Cali vence en 22 meses y quisiera entender, quisiéramos entender todos cuáles son las recomendaciones que hay desde la autoridad precisamente para hacer mucho más competitivo el aeropuerto mucho más atractivo y ahí digamos que puede haber unas claves y unas palancas de valor bien importantes para que la región por qué no se pueda consolidar en un hub también para efectos de lo que pasa en la Alianza del Pacífico. Doctor Lucas, por favor. Pues de hecho les tengo un chisme, de hecho el jueves pasado tuvimos Consejo Directivo de Aero Civil, la Ministra de Transporte, el gerente de la DIANA, el director del Aero Civil, todos, ese número de 22 meses es un número que tengo en mi cabeza constantemente, hubo una serie de problemas en la estructuración son ampliamente conocidos, queremos y no solo pasó en Cali, también pasó en Bogotá que usted también lo reseñaba, pasó un poco también en Cartagena, pasó en las concesiones son unos contratos supremamente complejos donde hay una curva de aprendizaje, hemos aprendido muchísimo, nos falta mucho por aprender, pero por ejemplo para el próximo, para este que viene, lo primero que vamos a hacer y es una tarea que nos puso directamente la Ministra es un documento conjunto entre ANI y Aero Civil de todos los errores y aciertos que hemos tenido en cada una de las concesiones en Colombia y mirar, aplicar ese documento a cada una de las nuevas concesiones con las potencialidades que ofrece cada sector, entonces por ejemplo en lo que usted mencionaba, la vocación logística que tiene el Valle del Cauca es algo que tiene que tenerse en cuenta cuando vayamos a estructurar nuevamente el aeropuerto de Palmira y el aeropuerto de Buenaventura que estamos tratando de verlo como una unidad, pero también tenemos el problema que el enfoque fiscalista tiene una razón de ser que va por encima de lo que está en nuestro poder y es otra vez un déficit fiscal que la última vez que ya está en 3, 4, 3, 5% del PIB y es una presión constante que tiene cada uno de los gobiernos cuando llega bueno, tengo unos acreedores que a los que les tengo que pagar, tengo una serie de demandas sociales y también tengo que construir unas grandes infraestructuras de transporte que veníamos muy atrasados en los últimos lustros, nos hemos actualizado pero igual esa plata para pagar estas grandes obras tienen que salir de alguna parte y termina de una u otra forma afectando de vez en cuando un poco la competitividad. Obviamente lo óptimo sería que de alguna forma mágica hablábamos con Andrés de Doha que ellos gastan miles y miles de millones de dólares en hacer un aeropuerto enorme y yo me acuerdo hace dos años que yo estaba allá, caminé 600 metros pasé fácilmente 20 puertas sin un solo avión que yo me pregunto si nosotros tuviéramos la plata nosotros no podemos hacer eso si nosotros cada puerta cuesta mal contado unos 7 millones de dólares en términos de infraestructura tener 20 de esas son no sé cuántos colegios no sé cuántos acueductos entonces hay una parte hay que desarrollar la infraestructura pero hay que desarrollarla con mucho cuidado un aeropuerto no usado es un fracaso tan o más grande que un aeropuerto que no existe es muy grave en términos de finanzas públicas en términos de la regulación nosotros en 45 días vamos a sacar el nuevo RAC 3 que regula todas las partes de permisos y demás para las aeroníneas lo vamos a simplificar estamos cambiando la forma en que la aeronáutica civil se ve de algo que pide y pide permisos al principio a DM la documentación y después eventualmente voy a investigarlo de acuerdo a modelos estadísticos a smarter regulation que llaman una regulación más inteligente y no estamos en eso el problema es y eso son malas noticias para Juan Carlos que realmente eso no al final para que eso toque al usuario final tiene un delay de varios meses o años si pues gracias doctor Lucas no la verdad es que digamos si un poco es una buena noticia que exista tiempo para reflexionar y para plantear para planear en el sector público sobre todo estos temas que son tan estructurales y tan de largo plazo yo solamente quería acotar digamos así como hay como hay cierto tipo de experiencias que no son las más afortunadas hay otras por ejemplo para tener en cuenta con lo que pasó en Cartagena que tal vez lo comentábamos hace un rato y es como también Cartagena después de tener la tasa aeroportuaria más costosa no de Latinoamérica del mundo un pasajero tenía que pagar 90 dólares un pasajero extranjero tenía que pagar 90 dólares por el uso de la infraestructura aeroportuaria y eso iba directamente en el valor final del tiquete cuando el gobierno se da cuenta de esto obviamente después de una década termina reduciéndola a 38 dólares y llevando prácticamente al siguiente año un aumento de pasajeros extranjeros de Cartagena del 40% es decir a lo que voy es que a veces no son medidas tan complejas pero que tomando las decisiones y moviendo las palancas correctas como lo plantea también aquí la representante frente al tema de las concesiones y de la concesión de Cali es probable que uno pueda estar fomentando y por lo menos haciendo una curaduría de lo necesario para el efecto claro y hay efectos y hay ejemplos que son más baratos pero son mucho más kafkianos desde el punto de vista del usuario creo que es en el aeropuerto de Cúcuta donde uno tiene que pagar 10 mil pesos en efectivo cuando va a pasar la puerta que un cristiano llegó sin pesos colombianos al aeropuerto y sí no embarcó después de haber pagado su tiquete y estamos trabajando en simplificar todo ese tipo de cosas muchas veces sí desafortunadamente en todos los casos vamos a poder reducir reducir los precios porque hay restricciones contractuales hay restricciones de caja del estado hay muchas cosas pero la idea es disminuir el costo final al usuario y no solo en términos monetarios sino en términos de eficiencia cuando están pasando me parece lo que contaba Luis Carlos ahorita ¿cómo? Luis Ignacio ahorita y lo oía mucho cuando trabajaban en el Ministerio de Transporte que un contenedor lleva cuatro días tratando de salir por la sociedad portuaria de una aventura porque primero fue antinarcóticos después fue LICA después fue Invima después volvió antinarcóticos porque se les olvidó y después fue la DIAN y cuatro días perdió el feeder que tenía que hacer es realmente traumático pero es algo que Colombia mejoraba pero todavía queda muchísimo por mejorar y es algo que desafortunadamente nosotros en la aeronautica no tenemos mayor efecto sobre eso Muy bien doctor Lucas gracias voy a iniciar si les parece ya con algunas de las preguntas de nuestro público la primera de ellas para Luis Ignacio aquí nos dicen y es referido a parte del debate que teníamos antes y es si ustedes están utilizando algún tipo de operador logístico especializado y si allí debería haber digamos si estos agentes deberían tener un nivel de especialización dado digamos lo delicado del producto y lo específico digamos de las exigencias del mino gracias Gilberto pues de antemano gracias por la pregunta es excelente pregunta y la respuesta es que no tenemos un operador logístico especializado es un operador logístico que es el que mueve la gran mayoría de la carga de perecederos aéreos en el país que mueve flores que mueve hierbas aromáticas y mueve pescado lo que pasa es que el país ha sido nuevo relativamente en este sector ha sido un ejercicio que propio cada productor ha ido liderando ha ido generando haciendo sus granjas haciendo sus fincas haciendo sus lagos o produciendo en embalses como es Betania como son estructuras de concesión pública lo cual ha puesto el país en ese panorama cuícola llamémoslo así pero no ha habido una política clara de desarrollo hacia ese sector y por ende tampoco hay un operador especializado tanto así que desde el gremio donde hago parte de la junta directiva que es FEDEACUA que es la Federación Nacional de Acuicultores en algunas veces hemos tenido esas ideas locas de decir ¿por qué no montamos nuestra propia logística? obviamente no es nuestro negocio no nos interesa pero eso nos lleva en las dificultades a pensar locuras quisiéramos algún día poder tener exactamente que el país piense en eso en que este es un sector el punto número uno aporta el 6.5 al PIB del país por si no lo sabían es el segundo empleador en el agro después de la palma es decir genera más empleo que la caña consume menos agua o utiliza menos tierra entonces Colombia si nos vamos a revisar el ranking de exportadores de productos perecederos por ejemplo en Sudamérica o pescadería como tal o acuacultura Colombia era el sexto en el mundo hoy en día es el primero ¿quién era el primero? Honduras ¿quién era el segundo? Costa Rica el tercero México el cuarto Ecuador el quinto Brasil Colombia era el último pero ¿quién tiene más tierra y más agua? Colombia ¿cierto? de eso nos dimos cuenta no el gobierno sino nosotros los productores por eso hemos ido creciendo y hemos ido produciendo cada día más proteína blanca pero cada día con mayores limitantes porque en la medida en que vamos creciendo más dificultades tenemos eso es hecho que por eso el gobierno tiene la matriz PINES donde hacemos parte y donde yo hago parte de los que han formulado ese plan de negocios de la piscicultura continental al 2030 vamos a crecer por seis pregunto yo las aerolíneas el gobierno ¿está pensando en crecer por seis su infraestructura para perecederos? porque nosotros lo tenemos claro y lo vamos a hacer es decir vamos a pasar de 56 millones a 300 millones de dólares exportados al año hoy en día Colombia exporta 56 millones de dólares en pescado entre trucha y tilapia es decir hoy en día Colombia mueve 6 mil toneladas pero un solo cliente nuestro compra 30 mil al año y lo compra todo en China nosotros queremos coger ese mercado claramente pero ¿de qué dependemos? de todo lo anterior que hemos mencionado no solo del operador logístico no solo de la aerolínea sino de toda una política de gobierno y en el Valle del Cauca por ejemplo necesitamos es más visión empresarial para que esas tierras que están ocupadas en unos cultivos que son monocultivos que son poco productivos y altamente generadores de consumo hídrico o sea la huella hídrica y la huella de carbón es mucho más alta o sea es lo menos sostenible invitamos a que pongamos también al Valle del Cauca exportador a producir pescado porque es la forma también de llegar a la alianza del pacífico porque el Valle del Cauca también tiene ríos también tiene tierra pero no tiene nadie pensando en esto entonces parece mentira que uno quiera invitar a la competencia que se meta a su sector pero en la medida en que seamos más seremos más haciendo presión para lo mismo que yo estoy hablando acá entonces la unión hace la fuerza y el país es el número uno y seguir haciéndolo con o sin ellos lo vamos a seguir siendo pero es importante venir a esos espacios a dejarles claro que es importante que lo hagan de la mano nuestra porque también es negocio y crecimiento para todos muy bien muchas gracias quiero decir algo Andrés te tengo me tengo que hacer cargo no sé estaba pensando dónde voy a sacar seis aviones más para llevar a Luis pero no pero yo lo conversábamos antes yo creo que y vuelvo a lo mismo o sea cuando uno mira el desarrollo potencial y lo que tiene que suceder para que eso sea un éxito se encuentra con que tiene que haber un plan mucho más estructurado de desarrollo o sea los países que se mueven de que dan saltos cuánticos en exportaciones requieren un nivel de infraestructura y de políticas públicas distinto eso lo vivió Chile en las fines de los 80 y principios de los 90 cuando la matriz productiva cambió y se dio vuelta fuertemente hacia el sector reportador gracias a eso por ejemplo o sea cuando uno habla con los salmoneros chilenos que es la competencia pero voy a acelerar uno habla con el gremio de los salmoneros te dicen nosotros somos exitosos en gran medida porque existen compañías aéreas que llevan nuestro producto a Estados Unidos si no seríamos congelados que tiene márgenes mucho más bajos etcétera entonces esa simbiosis que tiene que darse y que tiene que ser ayudada por una agenda pública que el apoyo o sea por lo tanto acá están tres de los actores que deberían trabajar en lograr que eso sea realidad gracias doctor Lucas y en la misma línea cómo hacer para que el Estado se articule de mejor manera y me explico pareciera que los temas que tienen que ver con aviación son como ciencia avanzada y a veces están desconectados de verdad de la política comercial cuál cómo hacer para coordinar y articular mejor las instituciones los funcionarios las políticas cómo tener digamos una como bien lo dice Andrés unas políticas públicas mucho más enfocadas y mucho más precisas para promover estos sectores y en particular en el marco de la Alianza del Pacífico cómo le hacemos realmente no le tengo una sinceramente no tengo una respuesta a eso cómo hacer eso es una cuestión que no sólo tenemos el problema acá en Colombia la coordinación entre las instituciones y entidades públicas creo que es un problema de básicamente todos los gobiernos del mundo les puedo contar una historia que me pasó en estos días y es tengo problemas porque entidades territoriales contratan y hacen pliegos para contratar digamos el catastro de Cali o del Valle del Cauca contratan a un operador aéreo se les olvidó preguntar a la Aerocivil cómo contratan eso siendo las dos entidades del Estado ellos mismos saliendo al mercado y tuvimos que mandarles unas cartas diciéndoles oiga cuando vaya a hacer una licitación geodésica por ejemplo para que requiere aeronaves venga y pregúntenos cómo es la parte aeronáutica y nosotros con todo el gusto le ayudamos entonces esa parte de coordinación es tremendamente compleja el Aerocivil ha estado activamente tratando de meterse un poco más con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a tratar de explicarles cómo se mueve este mercado a tratar de mejorar la coordinación con ellos de que empiecen a tener en cuenta las necesidades nos cuenten las necesidades para poder por ejemplo incluirlas en los nuevos planes en los nuevos contratos de concesión tener provisiones para todo ese tipo de cosas pero todavía es un trabajo que siempre se está haciendo y nunca se termina porque siempre un gobierno es un monstruo que es excesivamente grande y problemas de coordinación es básicamente imposible tenerlos no tenerlos perdón bueno muy bien pues no siendo más les agradecemos mucho igual yo creo que aquí los mensajes de fondo pues no solamente están enfocados a una responsabilidad pública ni de la política pública creemos que después de oírlos hay un espacio muy interesante no solamente de coordinación entre entidades del gobierno sino entre los mismos agentes que tienen que ver con el transporte de la carga y los retos inmensos yo creo que igual es un tema que está siempre presente y yo creo que este es el momento también de fomentarlo y incentivarlo como el Valle del Cauca de verdad tiene un engranaje con todo su tema logístico como todo el transporte multimodal la carga en fin puede llegar a ser digamos un detonante de un proceso de desarrollo como siempre está el dilema de que será primero el huevo la gallina si hay que robustecer mucho más la industria para que vaya también digamos generando unos procesos de conectividad mayores pero yo creo que hay que seguir dando pasos en ese sentido y bueno en buena hora de este debate en buena hora de este panel y muchas gracias a todos gracias aplausos 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 gracias a todos